Para la gente de Ciudadano, valiente, para Michoane, para Jalisco. Para la gente de Ciudadano, valiente, 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 para Jalisco. Para la gente de Ciudadano. Para la gente de Ciudadano, valiente, para Jalisco. Para la gente de Ciudadano. Para la gente de Ciudadano, valiente, para Jalisco. Para la gente de Ciudadano. Para la gente de Ciudadano, valiente, para Jalisco. 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 Para la gente de Ciudadano. Para la gente de Ciudadano. Para la gente de Ciudadano, valiente, para Jalisco. Para la gente de Ciudadano. Para la gente de Ciudadano.